¿Cómo equilibrar este 2019 de acuerdo con los colores? Aquí les tenemos las recomendaciones de una experta. 2019 es un año para tener el corazón liviano, dicen los expertos. Es un año para entrar con toda la energía de la creatividad, porque tres es creatividad, arte, emprendimiento. Para lograr esto hay dos colores que lo van a regir. Los nuevos colores son blanco dorado, blanco tiene que ver con todo el arco iris, todos los chakras, el poder de la luz, la fuerza de la luz que siempre gana, ojo, y el dorado que es el color del magnetismo, la iluminación, la abundancia, la fertilidad, la apertura. Y tenga en cuenta que somos los colores que elegimos y cada uno tiene su propio significado. Por eso les recomendamos cómo elegirlos en la semana. Lunes es azul, que es la energía de la visión, el sexto chakra, ver más allá. Martes, que es Marte, es la energía amarillo-rojo. Los guerreros es un día fantástico para firmar contratos, es un día de acción, empoderamiento, concretar. Miércoles es mercurio, comunicaciones. Turquesa, chakra laringio. Comunicación es un día fantástico de relaciones públicas, eventos. Porque el color que menos tenemos suele ser el que más necesitamos. Jueves es Júpiter, que es la energía violeta de los grandes cambios. Es un día para irte de viaje, mudarte de casa, transmutar, cerrar un contrato o no trabajar más allí, terminar una relación. Viernes es Venus, que es la energía de los amantes, el amor, que es el color rosado. Ese sí que es el día de estar con tu pareja. Viernes es más hacia adentro, es un día de comer en familia, es un día dulce, amoroso. Sábado es Saturno, que es verde, que es naturaleza, tiempo de naturaleza. Ese día sí puede salir porque verde es compartir y es abundancia. Y domingo es la energía blanco y oro, que es más introspección, oración, meditación. Y no olviden decretar para 2019. Sí puedo y es fácil. Aquí tengo tiempo y dinero para todo. Aquí no, aquí perdonas, tienes humildad.